... Nos encontramos aquí en la Plaza Bartolomé Mitre de San Miguel. Estamos en presencia de un programa de Presidencia de la Nación que tiende a facilitar la compra de la canasta básica para los vecinos con mercadería que tiene buen precio y buena calidad. ¿Qué tal, señora? Buenos días. Buen día. ¿Es bueno esto? Es la primera vez que vengo. ¿Le han comentado algo? Sí, recibí el folletito en mi casa y entonces vengo a ver. Ya hice compras. Claro. Compré queso y espero verduras, esas cosas. Hay diferencia. Sí, hay diferencia. Con respecto al barrio, en costo, en calidad. Sí, 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 en calidad y en limpieza también. También, ¿no? Sí. O sea que conviene venir. Conviene venir. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, señor. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, abuelo? Bien. ¿Bien esto? Sí, conviene. Sí, ¿no? Sí. Es mucho más barato que en el barrio. Más vale, sí. ¿Están muy caras las cosas? Sí, bastante, bastante. Sí, muy complicado y no alcanza la plata, ¿no? No alcanza la plata. Sí, no. Y está este programa de buena mercadería y buen precio, ¿le sirve? Sí, 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 porque yo soy de Alejo, digamos, más, ¿no? De Alejo, Bellavista, sí. Claro, viene de allá de Bellavista y compra acá, digamos. Y ahora vengo, recién viene la vez y viene, ¿no? Claro. A ver si puede llevar algo, ¿no? Sí, sí. Ahora voy a ver. Muy bien. Muchísimas. Vamos a hablar con el señor. Señor, disculpe la molestia, lo puedo molestar un segundito. Hay buenos precios, cuénteme un poquito las ofertas. Y, mire, tenemos en oferta, tenemos la papa, que está en los 2 kilos a 35 pesos. Tenemos oferta en frutilla, que está en los 2 kilos, si no me equivoco, está por acá. Creo que 90 pesos. Bien, bien, bien. Y el tomate, 2 kilos 30. 2 kilos 30 el tomate, sí. Muy buen precio. Sí, sí, la verdad que lo tenemos. Tratamos de tener los precios bajos por el tema de la economía que sufrimos hoy en día, que lamentablemente muchos no llegan a fin de mes. La gente lo busca mucho este programa, ¿no? Sí, la gente sí, mucha gente viene. Primero se informa y después vienen y ya empiezan en el tema de lo que es vertulería, fiambrería, pastas, panadería, todas esas cosas. La gente se arrima mucho. Muchísimas gracias. No, por favor, a usted. Muy bien, de esta manera entonces nos explicaba el joven que las ofertas son variadas. La gente busca, repetimos este programa, los stands que están en diferentes barrios, se trasladan semana a semana. Aquí están en la plaza Bartolomé Mitre de San Miguel, el mercado en tu barrio con precio y calidad beneficioso para todos los vecinos.